¡La mañana! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Comer para Creer. Hoy me vine a Recoleta a conocer el restaurante de uno de los hoteles más prestigiosos. Voy a probar tentáculo de pulpo grillado sobre revuelto gramajo. Ahora sí, quiero que me acompañen a conocer este nuevo lugar. ¡Vamos! ¿Querían tentáculo? Bueno, miren lo que es este plato, qué presentación impresionante. Tentáculo grillado acá. En el hotel me lían el restaurante 1557, Recoleta. Impresionante el plato, los detalles, la florcita, el limoncito. Y abajo ese colchón de revuelto gramajo. ¿Quién diría? A ver, ¿lo probamos? ¡Qué rico! Me encanta el revuelto gramajo. Y encima con este tentáculo que ya te digo, lo corté. Una ternura total. Te digo que nunca probé un revuelto gramajo así. Este tiene papas, huevo. Y por acá veo, a diferencia del tradicional que conocemos, chorizo colorado. Me encanta. Bueno, y para acompañar este plato me pedí un buen vino Malibé. Marida, perfecto con este plato. Bueno, voy a seguir disfrutando un poco más de este plato. Me encantó este. Lo voy a hacer en casa. Sí. Lo voy a hacer en casa este revuelto gramajo. Y voy a pedir la carta de postre que me hablaron muy bien. Hoy estoy en uno de los barrios súper emblemáticos, La Recoleta. Y estamos en el famoso hotel Four Seasons de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a tener acá la oportunidad de, junto a Soledad Gamberón y la chef pastelera ejecutiva, de ver uno de sus productos estrellas, los helados. Así que tenemos para disfrutar una experiencia de cinco estrellas. ¿Me acompañan? Sole, llegamos a tu carrusel de helados. Bueno, yo te quería presentar Dolce & Morte, nuestra máquina, nuestros helados. Sí. Y todos los derivados que hacemos acá en el hotel, porque no es solamente un helado, sino son postres. Postres. Con base de helado. Con el helado como estrella. Los helados de Chemor se pueden conseguir en todos los outlets del hotel, ¿sí? Tanto en los restaurantes, como en banquetes, en el bar, room service. Pero bueno, la máquina se usa exclusivamente para eventos y en el brunch. ¿Qué es el dulce? ¿Qué es el dulce? Es un helado de queso mascarpone. Sí. Que le pusimos en el centro membrillos, que los asamos. Y por fuera tiene un crumble, una granola, que tiene sésamo tostado, pistachos, maní, pop de amaranto. De amaranto. Yo te agradezco un montón. Ay, no, gracias a ustedes. Todo esto, pero la verdad que es un sueño. Gracias. Y los invito a venir a estos lugares, porque la verdad que valen la pena. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Hemos vivido una experiencia formidable con los helados de Dolce & Morte, con Sole Gamberoni, aquí en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires. Agradecidos por esto, los invito a seguir en la recorrida por los secretos de la paticería porteña. Chao. Cocinemos cada vez más rico con productos chango. Usá la mejor calidad para cocinar en casa, porque la calidad importa.